Chocolaté 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Chocolaté, pacíntala, chocolaté, pendeala, chocolaté, pendeala, chocolaté. Cuando la veo, algo me late, ella lo bate como el chocolate, cuando la veo, algo me late. Ella lo bate como el chocolate, bate que bate como el chocolate, bate que bate como el chocolate. Chocolaté, 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 chocolaté. Pa' círla la chocolate Pepea la chocolate Pa' círla la chocolate Pepea la chocolate 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 Toma chocolate Pa' que te conozca Pero que buena canción Ellos son Davey, el rap Y Eder, el gitano Chicos, bienvenidos ¿Cómo están en esta tarde? No, muy bien Gracias, gracias A la invitación de Contacto Telecaribe Davey Raider, el gitano Representando a la champesta urbana Santa Marta Me gustó eso de chocolate Me dieron ganas de comer chocolate Definitivamente Cuéntame sobre esta canción Es una canción jocosa Que se está sonando fuerte A nivel costa A nivel Santa Marta también En las emisoras fuertes En mi compadre Cuello Quintero Metiéndole duro ahí A la chaja El chocolate Y esa es la actitud Es lo que hay Que toda la costa Se contagie con el Chocolate Para ti de la chocolate Pero que buena energía ¿Saben qué es lo que más me gusta Es el set? Que ahorita también Se nos pasaron Nuestras mascotitas De aquí De la Universidad De Magdalena Bueno chicos Cuéntanos un poco más Sobre ustedes ¿Cómo se conformó Este dúo? ¿En qué momento Deciden hacer Este tipo de música? Bueno Este Como A través de Kevin Flores Mejor dicho El fenómeno de ahora Saludos para él Colegas de nosotros Davey Ra Viene trabajando Chaspetra Urbana Antes trabajamos reggaetón Y ahora me conocí Con el compañero Artista también Mejor dicho Que le mete flow El flow Duro Duro El flow Y al perreo Y Davey Vamos a hacerte Duro Hay una canción Por ahí Que te dice Chocolate Que las nejas Las morenas Los mueven Que los bailan Los cachacos Los costeños Los paisas Todo el país A las mujeres A las niñas Les gusta mucho El chocolate Y la gracia es esa Y gracias a Dios Nos está Yendo de maravilla Estaremos el 21 Estaremos cantando Acá En una fiesta privada Y el 1º de enero Estaremos en Campo de la Cruz Mejor dicho Van a hacer un tour Por toda la región Caribe también Sí, claro Y también participando En esta canción Lo que es El copetón André Dígue Mi hermanito Que también En la canción Bueno chicos Pero también es muy interesante Lo que ustedes hacen Con la música Porque ustedes Lo que hacen Esa champeta urbana También la mezclan Con los Digamos ritmos Folclóricos Característicos De la región Caribe Claro que sí No, no, sí, sí Claro Y ante todo Ya esta Se le va a hacer Un remix Se le va a meter Ya los ritmos Autóstomo De acá De la costa Vamos a hacerlo En carnaval En chocolate Quiero que se metan En barranquilla fuerte En el Atlántico Si se meten carnavales Mejor dicho Ya Ya la locura Y con contacto La más pega Tú sabes Así es Contacto Y lo mejor de ti En este mundo Lo mejor de la región Caribe En esta tarde Desde la ciudad De Magdalena Hermosa ciudad Desde la ciudad De Magdalena Desde la universidad De Magdalena En la hermosa ciudad De Santa Marta Chicos Pero ahora que Bueno ustedes son samarés ¿No? Sí, sí Claro Bueno háblenme De cosas características De esta ciudad Para que los televidentes Te contagien Imagen En esta época Donde todo el mundo Sale de vacaciones Por ejemplo Taganga Me encanta Taganga Laya Blanca Rodadero Es lo mejor que hay Parque Tairona Y sobre todo Como lo decía ahora Carlos Eduardo El Calleye Dineo Verde Uy el Calleye Es delicioso Y muy característico De esta región También la Sierra Nevada Es una opción Claro Los turistas que se ven Para la costa Ahora Ahora eso Ahora en temporada Todo el mundo Se viene a visitar La costa Santa Marta Lo más lindo La bahía hermosa Así es amigos A ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta tarde De contacto Por la buena música Y bueno Inviten a los televidentes A que se queden En nuestro programa Y a que lo siguen En las redes sociales Eso En las redes sociales Nos encuentran Como David Rapp Eddie Registano Mario Perreo DJ Tigre Kelly la hermosa Ey tú sabes David Rapp Eddie Registano Este es contacto Life Sigue Sencillo